Cumplimos 23 años al servicio de la gente, y eso nos enorgullece, porque durante todos estos años, en supermercados como DIN, fuimos creciendo como empresa y como una organización responsable con la sociedad que día a día confía en nuestro trabajo. Por eso, retribuimos esta fidelidad con acciones solidarias que trascienden nuestro compromiso de brindar los mejores productos, precios accesibles y la excelencia en la atención al cliente. Son acciones que vienen desarrollándose cada año con más valor y entusiasmo, generando en nuestro equipo de trabajadores la satisfacción de crecer junto a una firma sensible a la realidad social de nuestra región. Este cumpleaños también estuvo asignado por ese compromiso. Durante casi dos meses, pudo verse en todas nuestras sucursales la acción comercial Super Fiesta de Premios que regaló a miles de nuestros clientes premios instantáneos y dio la posibilidad de ganar dos autos cero kilómetro a través de un sorteo. Paralelamente, estuvimos presentes en cinco instituciones que albergan a niños en situación de riesgo social a fin de compartir una verdadera fiesta, llena de alegría y sorpresas. Con un voluntarioso grupo de trabajadores de supermercados como DIN, estuvimos en el comedor Casa de la Caridad, de Libertador General San Martín, donde asisten nenas y nenes de familias numerosas. En el hogar Casa del Niño y la Niña, de San Salvador de Jujuy, que brinda protección y asistencia a víctimas de violencia y problemas de drogadicción. En la Escuela Unión Latinoamericana de San Pedro, la cual es apadrinada por nuestra empresa. En la institución especial número 8, Guillermo Salín Quintar, en la ciudad de Perico, donde concurren chicos con discapacidad mental, trastornos del desarrollo, hipoacúsicos y sordos, y en el comedor Sopita de Letras de Salta, donde reciben más que un plato de comida niños de escasos recursos y abuelos en situación de calle. En todos estos sitios, los chicos disfrutaron de jornadas festivas con música, payasos, piñatas, tortas, sándwiches y regalos. Junto a más de 350 niñas y niños, festejamos nuestro aniversario y ellos, por su parte, celebraron la entrega de equipamiento para sus instituciones como lavarropas, microondas, fábricas de pastas, televisores LCD, equipos de audio, entre otros prácticos electrodomésticos que hacen más llevadero el día a día. Así, estando muy cerca de quienes más necesitan, somos la empresa que queremos ser. Y así queremos seguir creciendo, instrumentando nuestros planes de responsabilidad social empresaria junto a la comunidad que tanto nos da y tanto más merece. Supermercados Comodín, 23 años, muy cerca a su. A las dos y a las tres. ¡Feliz Ibiuniorado Comodín! ¡Feliz Ibiuniorado Comodín! ¡Feliz Ibiuniorado! ¡Feliz Ibiuniorado! Gracias por ver el video.